Cuando en pleno siglo XXI, la era de la personalización, una marca solo ofrece como opcional la elección del color, eso significa que confía ciegamente en el producto. Eso es lo que ha hecho Ford con la introducción en España del nuevo Explorer. El SUV más vendido en el mercado americano llega al viejo continente en su sexta generación, aunque en nuestro país es solo la segunda que aparece tras 20 años de éxito. Lo hace ofreciendo una única mecánica híbrida enchufable con unos nada desdeñables 457 caballos de potencia. Ford propone un vehículo familiar de siete plazas que se coloca en la parte alta del segmento en su zona premium. Mide 5,06 metros de largo, 2,10 metros de ancho y 1,78 metros de alto ofreciendo un volumen generoso por dentro, incluyendo el maletero que con cinco plazas dispone de 1.137 litros de capacidad. El acceso a la tercera fila de asientos escamoteables en el piso del maletero es sencillo gracias a un pequeño eslabón en el montaje de la puerta. Mecánicamente monta un motor de gasolina V6 de 3 litros y 357 caballos de potencia que se combina con un motor eléctrico acoplado al propulsor de gasolina que añade 100 caballos nominales más, sumando conjuntamente 457 caballos con un par de 825 Nm. Dispone de tracción total permanente optimizada electrónicamente. Las baterías son de iones de litio 13,6 kW y van ubicadas en la parte trasera ofreciendo un aguante de 42 kilómetros conduciendo solo en modo eléctrico. Ofrece cuatro modos para el sistema eléctrico automático, eléctrico 100%, EV, luego IEV recarga. Para la conducción dispone de siete modelos que se adaptan a la superficie. Normal, eco, deslizante, deportivo, para remolque, tierra y nieve y arena. Las emisiones se sitúan en 72 gramos de CO2 por kilómetro y el consumo en 3,1 litros cada 100 kilómetros. Todo ello en modo híbrido ya que cuando el motor eléctrico desaparece el V6 hace su función glotona con cifras de casi 17 litros de media. Todo el bloque va asociado a una caja automática de 10 velocidades que adapta su respuesta al modo de conducción. Para recargar ofrece la posibilidad de hacerlo en un enchufe doméstico en 5,50 horas o en un wallbox de Ford en 4,40, pudiendo personalizar el tiempo de recarga. Dispone de un cable de recarga para enchufe convencional y no dispone de cable de recarga CHAdeMO, ya que no se puede abastecer de energía en postes de recarga rápida, aunque puede hacerlo en el wallbox. El interior llama la atención por lo espacioso que es y por la fácil accesibilidad. El espacio, para cualquier ocupante, está fuera de toda duda. Su pantalla central, vertical, da acceso a un sistema operativo muy intuitivo, pero que a veces tarda en responder. Su cuadro de instrumentos digital es toda una delicia.